Me manipularon, me desprogramaron, me alejaron de mi entorno social, familiar y económico y me quitaron mis gustos, mis deseos y mis costumbres. Ahí fue cuando la copa se derramó. Ahí fue cuando la copa se rompió totalmente. Ese era el momento cuando solo pensaba en el suicidio. Esas fueron las razones por las cuales fui a parar a los centros psiquiátricos de aquí de Nueva York donde vivo, como son el Previsterium Hospital y el Lutheran Hospital, donde entre los dos he pasado más de 30 días. Qué barbaridad, qué calamidad, que una maldita organización financiera y necrupulosa, una secta dañina, fundamentalita, extremita, cochina y radical, como le a Alejandro Bullón se presentan como la iglesia verdadera, como los que tienen la verdad. Mis amigos, Alejandro Bullón es peor que un borracho de una cueva de borracho. Ni siquiera encuentro qué decir hasta luego.